En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del lunes 29 de enero de 2024. La liturgia está tomada del libro segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 13 al 14, punto 30, punto y coma, 16, coma, 5 al 13a. El Salmo 3. Levántate, Señor, sálvame. Y el Santo Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, verso 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenes. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía, ya nadie se puede sujetar. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y los cepos los destrozaba. Y nadie tenía fuerza para dominar. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando, e hiriéndose como piedras, viendo de lejos a Jesús. Jesús, echó a correr, se mostró ante Jesús y gritó con voz potente, que tienes que ver Jesús conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu Mundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, posando en la falda del mono. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús se lo permitió. Los espíritus y fondos salieron del hombre y se metieron a los cerdos. Y la piara se abalanzó. Eran unos dos mil. Y al haberse abalanzado, acantilado, abajo al mar, se ahogó en el mar. Los cuarquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y el pueblo fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la Legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto, les contaron lo que había pasado. Al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio, le pidió que le permitiera estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es muy parecido el Evangelio del día de hoy al Evangelio del día de ayer. ¿Sí? De los espíritus. Hoy, pues, tenemos la diferencia que Jesús pregunta, ¿Cómo te llamas? Y entonces responde, legión, porque somos muchos. Es decir, era una cantidad de espíritus. No eran ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni diez. Miles y miles de espíritus malignos que había en él. ¿Cómo puede suceder eso que tantos espíritus se posesionan en una persona? ¡Claro! Se van a posesionar en una persona siempre y cuando esa persona, usted o yo, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, esté alejado, esté apartado del Señor. Nunca se confiesa. Nunca va al encuentro con Dios. No recibe la gracia santificante. No recibe el Espíritu de Dios. Por eso, entonces, el Espíritu llega y lo invada. Y va llegando el uno, va llegando el otro, y el otro van atrayendo. Es como que tienen celular de última tecnología y llaman, y llaman, y llegan, vengan que acá tenemos cabida. Acá tenemos un sitio donde hospedar. Hermano, y resulta que cuando se está supremamente invadido esa persona, y van a buscar, pues, como por decir algo ahora sí, como que la sanación, la liberación. ¡Ay, papá! Eso sí que es duro. Y no es fácil. En este mes de enero, a mitad de mes, participé de una vigilia, y casualmente una vigilia de sanación, de liberación. Y allí se dieron muchos hechos en los cuales el Señor se manifestó, el Señor se reveló, el Señor se dio a conocer, el Señor manifestó y reveló su gracia. Muchos hermanos y hermanas fueron liberados, fueron sanados, de esa podredumbre que tenían. Hoy también nosotros necesitamos ser sanados, ser liberados de esa podredumbre que tenemos, de la porquería que hay en nosotros. Hermanos, Dios siempre busca lo mejor para ti y para mí. Busca que día tras día nosotros estemos con Él, y que busquemos el sendero que nos conduce hacia Él. Que esta palabra de Dios sea la que nos motive a nosotros a buscarlo todos los días de nuestra vida. Y que así como el endemoniado que le pidió a Jesús que lo liberara, que lo sanara, y que le permitiera ir a los cerdos, pidámosle también nosotros lo mismo. A ver, aquí está la explicación por qué los hermanos no católicos no consumen la carne de cerdos. ¿Por qué la consideran impura? Porque normalmente los espíritus inmundo iban hacia allá. Pero eso no significa que no se pueda comer, no se pueda consumir. Eso era de antigüedad, hoy día ya no. Así que no temas por eso. Come tu vida, salvo caso que tengas una condición de salud que no te lo permita consumir. Eso es totalmente diferente. Hay personas que no lo pueden consumir. Tengo un amigo clérigo. Ese amigo no puede... Vea, es que lo más mínimo una gotita de sopa que haya sido cocinada con hueso de cerdos lo mandamos inmediatamente a la clínica porque tiene una enfermedad en el cerebro que apenas consume esa carne se la alborota y busca matarla. Entonces, eso es muy diferente a la situación en la cual unos hermanos dicen que no la consumen porque es una carne demoníaca, no en ningún momento. y es una carne sana y muy sabrosa, por cierto. ¿Ok? Entonces, no, no, no te inhibas de consumirla porque el Señor ha dado a conocer que no es lo que entra por la boca del ser humano lo que hace daño, lo que le hace impuro al ser humano, sino lo que sale de dentro del ser humano, lo que hace impuro al otro. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en el día de hoy. Hoy nos enseña la liturgia a San Valero de Zaragoza, obispo. De su vida se nos han transmitido pocos datos. En los últimos años de su episcopado no pudo cumplir con el cargo de la predicación por un problema en la lengua, por lo que fue llamado el tartamudo. Pero encontró un magnífico ayudante, el diácono Vicente, que fue llevado por sus padres desde Huesca, España, para que lo educara. En esa época, todo lo cristiano resultaba una clara amenaza para el imperio romano. Y los emperadores Dioclesiá y Massimino desencadenaron una cruel persecución contra la iglesia, en especial contra obispos, predíteros y diálogos. Valero y Vicente fueron llevados prisioneros a Valencia, España, para ser juzgados por un tribunal. Como San Valero por su problema de locución no se pronunció ante el tribunal valenciano, tomó Vicente la palabra y dirigió la atención principal hacia él. Y pagó con la vida de su discurso siendo San Valero desterrado a Enati, pueblo cercano a Barbastro, España. Allí se entregó unos doce años a la oración y penitencia en el templo que había hecho edificar en honor de su diácono y mártir Vicente. Una vez conocido su martirio, fue hasta su fallecimiento en el año 315, murió lleno de años y méritos. Su cuerpo fue sepultado cerca de el aire de donde fue trasladado a Zaragoza en el año 1170 por orden del rey Alfonso II de Aragón, padre de bondad y misericordia por intercesión de San Valero de Zaragoza imploramos tu gracia de bendición y sanación para nuestros hermanos enfermos para que tú les des la salud corporal y espiritual. A todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelos y santifícalos, Señor, y a todos los que hemos participado de este sacrificio matinal de despertar con Dios con Dios en este día imploramos tu gracia de bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo feliz día para todos un abrazo grande bendiciones y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo